El programa Escuela Segura con Cámara, bueno, sigue avanzando, sigue avanzando y nos viene a platicar al respecto el diputado Carlos Mario Ramos, que es presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado. ¿Cómo estás, diputado? Muy agradecido por la deferencia de que me tengan aquí en este prestigioso programa y de darme la oportunidad de platicarte precisamente lo que tú bien apuntabas, el programa Escuelas Seguras con Cámara, que tengo primero que decir para que no haya confusión, que no es partidista, vamos a empezar por ahí, no es gubernamental, es puramente un conjunto de esfuerzos entre tu servidor, la sociedad civil, las asociaciones de padres de familia. Los directores de las escuelas que están entrando, tenemos más de doscientas solicitudes ya. Y los empresarios en general, en este caso, bueno, Canaco es uno de nuestros aliados. Vamos a recordar, Carlos Mario, cómo se financia este proyecto. Este proyecto, te voy muy rápido cuáles son las condiciones. Primero tiene que haber la escuela interesada y los padres de familia. Si los padres de familia no muestran el interés, lo digo tajantemente, ¿por qué interesarme yo en gastar mi dinero en niños cuyos padres no tienen interés por sus propios hijos? Aguas ahí, Emanuel. Quiero decirte que mi sueldo entero, los cincuenta mil pesos del Congreso, lo estoy invirtiendo en este programa. Se financia de la siguiente manera, la tercera parte, nada más, la dan los padres de familia de la escuela. Promedio le sale como a, yo te quiero decir, por ejemplo, aquí le dan el promedio por padre de familia le sale como a siete pesos de cooperación. En escuelas más grandes le ha llegado a costar hasta dos pesos por padre de familia para tener vigilancia para sus hijos. La tercera parte la da algún empresario copatrocinador, ya sea de la Canarco. Digamos, hay padrinos. Locales, sí, por ejemplo. Padrinos por escuela. Te puedo decir que el Aquiles Cerdán fue la sociedad de tango y de gaviota. Te puedo decir que la Petra de Dios le va a entrar el cerdito a gaviotero. Te puedo decir que la técnica veintiocho le va a dar voces de la información, ¿no? Adoptan una escuela. Adoptan una escuela para la seguridad de los niños. ¿Y la otra parte la das tú? La tercera parte la da un servidor. Bien. ¿Y qué costo? Pero, según, primero, los padres se tienen que reunir, tenemos que platicar con ellos, hacerles conciencia de que este no es un programa de hechizo, de que realmente me preocupa la seguridad escolar. Tengo varias iniciativas mentidas. Como le digo a los padres de familia, me preocupo por ti y por el bienestar de tu familia, que son mis dos principales vertientes, ¿no? Y si ellos están dispuestos a cooperar, a realmente hacer esa sinergia, le entramos. Si no, no. Porque después vienen los problemas. Hay padres de familia, Manuel, que tristemente te digo, no quieren las cámaras. Les vale. Si les dijeran, si están pendientes de sus niños o no, no les interesa. Y la realidad es una realidad cruda. Afuera de las escuelas, narcomenudistas. Desde primaria, ¿eh? Gente vendiendo sustancias prohibidas. Carros estacionados tomándole fotos a los niños. Adentro de la escuela, pues el bullying, tú lo conoces muy bien el tema. En las noches, después que no hay clases, robos frecuentes a todas las instituciones escolares a cada rato. Se llevan climas, se llevan computadoras, que muchas veces la da el Estado, pero a la gran mayoría de veces son compradas con las cuotas del esfuerzo de los padres de familia. ¿Son cámaras que funcionan las 24 horas? Graban 24 horas al día por 365 días al año. Se van a la nube, tienen un sistema de alarmas nocturno que le permite saber, nada más se generan dos claves nada más, únicas, para el director y para el presidente de padres de familia, para que ellos hagan los roles de cuidado. Y cuando la alarma se dispara por la noche, esta genera una alerta a tu celular, vía remota, por ejemplo, te muestra el pedacito de video de por qué se generó la alarma y se dispara el sonido de la alarma dentro de la escuela, como si fuera un banco, vaya. Más o menos así, esto va a inhibir, yo no digo que lo vayamos a acabar, eso es imposible. Va a inhibir la delincuencia dentro del colegio, va a inhibir el bullying porque va a haber pruebas. Los maleantes o los que se dedican a cosas prohibidas, por decirlo un poco más amable, pues saben que, como te mostré en la foto de Aquiles Zerdán, pues se filma probablemente toda la banqueta, las dos banquetas de frente y la banqueta de la escuela. Ahí ya, si tú te dedicas a vender sustancias prohibidas a los niños, no te vas a poner ahí, porque hay un letrero fuera de la escuela que dice que está siendo videograbado 24 horas. Entonces, afuera de las escuelas, señores delincuentes, los vamos a hacer famosos. Su cara va a estar 24 horas porque, te tengo otra última noticia, Emanuel, las cámaras públicas, unas zonas de adentro de la escuela, ¿no? Pero las públicas como las que te enseñé, que da toda la calle, que se ve toda la calle, las vamos a poner en un portal a disposición de la ciudadanía, de los padres de familia, 24 horas en vivo. ¿Para qué? Para que si tú tienes tu hijo en la técnica 28, antes de ir a dejarlo, después de dejarlo, durante que lo dejes, antes de ir a recogerlo, después que lo puedas recoger, puedas meterte a tu teléfono o en tu casa de tu computadora y ver los alrededores de la escuela. Si hay alguien sospechoso, si está cerrada, por ejemplo, ¿qué tal que ves? Ah, mira, está cerrada la escuela, ¿para qué voy? Sí, ¿no? Entonces, va a ser de gran ayuda no solamente para los padres, sino para el ciudadano en general y para la seguridad del Estado, porque estamos hablando que nuestra meta final son 300 escuelas. ¿Y cuántas van ya, Carlos Mario? Hoy entregamos la cuarta escuela, bendito Dios, la meta primaria son 100 y nuestra meta final, que queremos dejar como legado a nuestro querido municipio, son 300. ¿100 en cuánto tiempo? Máximo en febrero la debemos tener todas las 100. ¿Las 100 primeras? Máximo en enero, que es la meta que yo me puse. Las 100 primeras y 300 al final. 100 significan alrededor de, por la escuela un promedio de 5 cámaras, son 500 cámaras, ¿no? 100 significa 100 cámaras, por lo menos, vigilando parte de la vía pública, donde también les van a servir como instrumentos a seguridad pública, a la fiscalía, para cualquier robo, para cualquier delito, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un ejemplo. Hoy entregamos la técnica 28. Una de las cámaras de la técnica 28 da, precisamente, hacia el famoso parque ese de los sicarios, ¿te acuerdas? Donde hubieron varios ejecutados. Porque los chamacos de la técnica se saltan a la barda y se van del pinta al parque, precisamente. ¿Qué hubiera pasado, Emanuel? Si para cuando fue esa matanza tan trágica, esa cámara hubiera existido. Hubiera cantado en vivo y a todo color, desde cómo, cuándo y quiénes, por lo menos, fueron los responsables del atentado, ¿no? Entonces, una ayuda extra para la ciudadanía, para el propio Estado, ¿no? Y para los que imparten o los que se encargan de impartir la seguridad y la justicia en nuestro Estado. Y como te vuelvo a repetir, para que no se confundan las cosas, es tripartita, es con los empresarios que le quieran entrar, que desde que tu prestigioso programa los convoco, el empresario que quiere entrar, que se comunique con nosotros, la cooperación, que es mínima, les va a ser ridícula, es reducible de impuestos, no es necesario que un solo empresario adopte una escuela, pueden ser, por ejemplo, en Gaviotas, va a entrar Cerdito Gaviotero, va a entrar el hospital, que me va el nombre ahorita, un hospitalito que hay ahí, chiquito, los tianguistas, ¿no? La pollería que está en la esquina, los que venden mojarra, pues cada quien con su granito de arena, hasta formar una tercera parte, que es el programa, porque la mayoría de ellos tienen algo en común, sus hijos o sus nietos estudian en una de las escuelas. Todos tenemos que involucrarnos, no es un tema solamente de la autoridad, sino todos, maestros, padres de familia, Si esto se lo dejamos a la autoridad, el Estado no puede con todo, ¿eh? No hay, tú sabes que yo soy un partido ajeno al Partido del Poder, pero tengo una visión responsable de un futuro para Tabasco y para el municipio de Centro, la autoridad no lo puede todo, ¿eh? Si nosotros no nos echamos para adelante y decimos, a ver, lo que no puede la autoridad, vamos a tratar de organizar a la sociedad, y vamos a poner otro granito de arena para que se haga realidad, no va a pasar, ¿eh? Nos vamos a quedar sentados llorando y exigiéndole al Estado que nos cumpla absolutamente todo y no tiene para cumplirnos absolutamente todo. Nueve de la mañana, once minutos, vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con el diputado Carlos Mario Ramos. A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar